Con más de 10.000 metros adicionales, Mall Plaza Trujillo alcanzará los 85.521 metros cuadrados. Los nuevos espacios permitirán a los trujillanos acceder a una mejor oferta de entretenimiento y gastronomía y a un mejor espacio familiar, entre otros. Como parte de su estrategia que permitirá la convivencia en la tienda tradicional con el mayor auge de servicios complementarios, tales como entretenimiento, restaurantes, servicios, entre otros, Mall Plaza Trujillo informó sobre sus planes de crecimiento 2020 en beneficio de la comunidad trujillana. Así, Mall Plaza Trujillo ampliará en 10.082 metros cuadrados su área comercial, de los 1.6 millones de metros cuadrados arrendables a nivel regional y un 34% para aspectos complementarios. Las obras de reconstrucción iniciaron este año y esperan ser terminadas antes de finalizar el 2020. Mientras duren los trabajos, habrán algunas leves restricciones en la circulación por áreas comerciales y la playa de estacionamiento, las mismas que se irán dando a conocer. Ahora sí nos encontramos junto a Martín Romero, quien es gerente comercial de Mall Plaza, quien ahora nos va a comentar un poquito más de las nuevas sorpresas que vienen con el nuevo plan 2020 del Mall Plaza, ¿verdad? Sí, de verdad que estamos muy contentos de dar inicio a la construcción y ampliación por cuarta vez de nuestro centro comercial, el centro convirtiéndose en el centro comercial más grande de todas las regiones y provincias del Perú. Ha sido un crecimiento progresivo. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre los inicios también de Mall Aventura Plaza? Bueno, tenemos 13 años de operación ya en Trujillo. Fue el primer centro comercial que abrimos en Perú, por eso le tenemos un especial cariño a esta ciudad y que sin duda nos compromete y nos lleva a seguir cada vez más incorporando propuestas de mayor valor para nuestros clientes. Hemos ido ampliando gimnasios, ampliando el Mall Plaza, ampliando galerías comerciales, ampliamos hace unos tres años una nueva tienda departamental con la Llega de París. Entonces hemos ido evolucionando el centro comercial en función de las nuevas necesidades y deseos de los visitantes trujianos y sin duda no creemos que eso quede aquí y es por eso que estamos lanzando esta nueva ampliación. Pero yo imagino que el crecimiento no solamente va a ser en tema de ampliación, ¿verdad? Tal vez en cuanto a infraestructura o algunos eventos que se vengan para este año. Sí, creo que la infraestructura es un paso importante pero no es el único. También estamos generando espacios para mejorar la accesibilidad y la comodidad de nuestros visitantes. Estamos ampliando la playa de estacionamiento con 430 nuevos calzos. Estamos generando un bypass peatonal que va a mejorar la accesibilidad hacia el centro comercial y también estamos fortaleciendo nuestra oferta de actividades de entretenimiento y de cultura que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Bien, entonces ¿por qué visitar el Mall de la aventura plaza y no tal vez otros centros comerciales? Bueno, confiamos en que nuestra propuesta de valor es satisfaga a nuestros visitantes. Entonces creemos una oferta tanto gastronómica, comercial, de cultura, de servicios que es potente para nuestros visitantes y confiamos que esa propuesta es la que genere la expectativa y el deseo de visitarlos. Tal vez en cuanto a eventos que se vayan a realizar este año nos podrías ir adelantando un poco más ya que somos humanas y queremos estar informados sobre eso. Bueno, iremos contando a medida que cada uno de esos eventos suceda. Tenemos un calendario nutrido de actividades que va a ir pasando pero iremos anunciando cada una de estas una a una. ¿Van a diversificar un poco el tema de los eventos en cuanto a culturales? Tal vez este año más van a implementar eso. Yo creo que en Mall Plaza siempre es un eje importante los eventos culturales y vamos a siempre ir fortaleciendo los eventos que de carácter cultural sucedan en nuestro mall. Muy bien, por favor. Entonces una invitación a todo el público trujillano para que siempre vaya con la familia, con los amigos, a pasar un fin de semana o tal vez entre semana, ¿verdad? Todos juntos ahí al Mall Plaza. Desde ya agradecemos la preferencia que tenemos de la ciudadanía trujillana y los seguimos invitando a que nos visiten en un centro comercial que busca cada vez más entregar una propuesta de mayor valor para los trujillanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Así que ya lo saben, tienen que ir a visitar junto a la familia, junto a los amigos, el Mall Plaza, que este año tiene muchas sorpresas para todos los trujillanos. Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo